Música 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 Buenas a todos, hoy os traigo la serie y la sección que hacía tiempo que no subía hoy me enfrento a una persona que ya habéis visto en el título, pero bueno vamos a mantener el hype, pero antes de nada quiero deciros que el césped está un poco in the shit, esto venía ya de fabricar la casa así que estamos buscando la forma de como replantar el césped y que vuelva a nacer la piscina también está un poco mal no importa, lo importante es que estamos trabajando en ello a ver como lo podemos solucionar, así que antes de nada, que este vídeo también es muy especial por una persona que ya habéis visto en el título, así que tenéis que darle mucho amor a este vídeo para hacer otra parte con esa persona, pero antes de ir al sitio, necesito teletransportarme y para ello voy a utilizar mi arma secreta Aquí está, mi super arma secreta preparados para el teletransporte 1, 2 y 3 2 2 Ostias, he perdido el guante es lo que tiene los viajes interestrales interestrales, interplanetales, bueno, no importa así que vamos a buscar ya la persona con la que he quedado que he llegado un poco tarde, pero bueno mira aquí está, estás aquí por fin estaba esperando, da igual que no me cuentes tu vida vámonos que tengo hambre tronco he llegado tarde y he perdido el guante bueno, vamos a comer que tenemos hambre ya estamos aquí con esta chica se llama Lidia Lidia vamos a ver cuántas pizzas nos podemos comer cuántas tú o cuántas yo, son pizzas medianas vamos a ir pidiendo toda la carta una a una, a poner el tiempo a ver cuánto tardamos y lo único malo que esta cámara a las 30 minutos se para, pero igualmente está el tiempo y ya le daremos 3 cuando tenga que darle ya te aviso que 30 minutos mínimo si en un futuro la gente quiere que hagamos un reto juntos imagínate que si apoyáis esto cuántos likes tiene que tener este vídeo para que hagamos un reto juntos un millón de likes vamos a dejarlo en pisqui pisqui 80.000 likes 80.000 likes y todo el mundo suscrito para que hagamos un reto tuyo imagina que me llama un restaurante ahora y nos dice tengo una pizza de 8 kilos para los dos se intentará vamos a esperar las pizzas que estamos en Gustami Gustami Italia Gustami Italia empezamos por la margarita como huele tío porque nos estaréis oliendo de aquí vamos a ver cuánto tiempo nos tiramos aquí comiendo eso es comer tranquilamente aquí comiendo ya sale el tiempo y empezamos a comer vamos a ver el reto vamos a intentar comernos toda la carne y luego ya hay lo que viene yo me trigo 3 baterías 3 baterías de cámara o sea trigo lo que quiera 3 preparados? 3, 2, 1, tiempo ¿está buena? mmmm bueno con permiso estas son las búfala mozzarella de búfala potencia el sabor de la mozzarella no tiene tomate búfala es mozzarella si es un tipo de mozzarella mozzarella de búfala segunda ronda de pizza búfala pero como te diste cuenta me dijo hostia que yo hago algo para comer aquí hace ratos el primer reto de comida que hicisteis el de la madonna que empezase ahí era yo no me acuerdo y de yo me puse en contacto con él y me dijo claro que se explica que voy a meterla jajaja es que está aquí bueno luego lo corto no 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 jajaja la verdad no se esconde hay que mirar cosas como tú pues me dijo que tenía un reto de tal de madonna que si yo me había capado y lo importante hubo un tema hostia jajaja mirad chicos apoyad que hagamos un pizza nos comemos dos metros de pizza dos metros de pizza dos metros de pizza no un metro noventa en mi casa y para que tú veas me compré cinco pizza y eran dos dedos casi de masa y una fina capa me costaron 15 euros imagínate congelada esta es la segunda que estamos comiendo esta es la tercera aquí están trayendo a fuego a ver parece que a ver si nos juntan no hubiera aquí están los platos llevamos ya tres cada uno esta es la tercera llevamos 22 minutos y como te sientes tú bien no me digas no me digas no me digas no me digas pero te quiero ver un poco sudar bueno Lidia estas son las dos para ti es la cuarta yo no se como nada en todos los retos siempre hay algo me digas siempre da lío bueno hasta aquí el reto encantado yo me voy con esta hay que sumarla ahí pero sería como muy fuerte pues sería como muy fuerte diga diga el pequito eh esto es como todo que me iba peleando en paz con todo eso oh esa es la que cuatro for magic esa es mi preferida a ver cuántas pizzas llevamos ya con esta una dos tres cuatro esa es la quinta quinta pizza esa tiene una pinta a mi es que el queso me encanta eh un poco fuerte a mi es lo que a ver el queso fuerte fuerte me encanta vale palillita base de tomate mozzarella prosciutto y berenjera bueno aquí hay un problema que cuanto más pizza trae más buena pinta tiene eh esto no voy a madre mía esta es la sexta pizza tío 6 pizzas en una hora acaba de hacer comer la goleta esta acaba de empezar vamos como reina no y y terminamos con la pizza carbonara original original esta sería la última de todo la de todo el menú si quieres más te voy a mostrar más 7 pizzas yo y 7 pizzas ellas 14 pizzas en horas y cuartos así de jajas ¿sabes? pero bueno yo estoy flipando más que nadie ¿sabes? con ella te he acostumbrado a hacer los retos solo es por el cuerpo que tiene en plan que dices no me lo creo sí aquí estoy tranquilo eh oye cuando queréis podemos hacer también un desafío de lasañas de lasañas de lasañas de lasañas no tengo ningún reto de lasañas 4 o 5 pan dejas de lasañas a ver cuánto comes se puede tomar como reto eso ¿no? me está retando a lasañas a ver bueno ¿cuántos sois? de momento 7 cada yo aquí 7 pizzas mostré aquí de las chicas claro porque si están acostumbrados a verme a mí en los vídeos ahora estáis grabando voy a tener que cambiar la batería está parpadeando ahí ¿lo veis aquí arriba? está parpadeando ¿vale? que no miento está parpadeando entonces voy a cambiar la batería tiempo es 1.31 no 1.21 y lo que tarda en cambio la batería vale ha pasado un minuto exactamente ¿usted ha hecho algún movimiento extraño? no he hecho nada te he estado vigilando un montón de movimientos ya le hemos comido toda la carta entera de pizza eso ya reto conseguido vaya hola soy Pino y lo que me está flipando es que él vale pero ¿cómo te llamas tú? Lidia ¿qué Lidia? Lidia es un clavo levántate por favor ven un clavo un clavo un clavito ¿qué quiere? se ha comido nueve pizzas ella termina la novena pizza y se para él otra más entonces a ver qué pasa bienvenidos yo ya el postre próximo vídeo una pizza de un metro cada uno en dos metros a ver el resto yo he visto la suya de un metro y noventa pero ¿esto es distinto o no? ya mortal madre mía la mía era basura esto es si hacéis una pizza de dos metros sería la pizza más larga de España vamos a hacerla también de tres metros jajaja no hay problema la hacemos de cuánto quieres tú sabes que la de dos metros es para eso dos metros y dos metros cuatro metros de pizza el próximo reto cuatro metros de pizza a la pizzería Gustami en calle Sagasta 12 nos esperamos aquí estaremos y como veis seguimos comiendo y comiendo y hablando acumulando platos aquí sentados durante dos horas sin parar esto era increíble esta chica tiene un poder descomunal y en otro vídeo podemos hacer incluso algo más grande ella mismo me lo dijo me retó me dijo yo quiero hacer algo mejor que esto pero lo importante es que lo pasamos muy bien y ahora tocaba el postre veinte minutos después esta montaña tío ahí hay diecisiete platos ¿no? y no han traído ahora para que probemos esto es un postre que George por lo que veo creo que tiene pistacho y esto es tiramisú ¿no? ostias ¿cómo está esto eh? querido no sé cuánto pesará cada pizza pero a ver, quinientos gramos de pizza por ocho son cuatro kilos tío de pizza y bueno vamos a dejar aquí el vídeo mientras seguimos probando los postres porque de verdad estaban muy buenos así que espero que os haya gustado muchísimas gracias a Lidia por participar en este vídeo muchas gracias también a Gustami Italia que es un buffet de pizza los miércoles aquí en Madrid está todo en la descripción si tiene mucho apoyo este vídeo haremos algo mucho mejor en el siguiente os dejo con estas riquísimas imágenes mientras disfrutamos del postre que estamos comiendo y nos vemos en el siguiente vídeo un beso un abrazo y que seáis muy felices adiós